Debido al éxito, César Bono regresa por streaming. No te pierdas la nueva fecha de Defendiendo al Cavernícola. Compra ya tus accesos y descubre el manual perfecto para entender a tu pareja junto a uno de los actores más queridos de la televisión, cine y teatro mexicano. Disfruta este divertido monólogo desde cualquier parte de México. Este sábado 19 de junio, 8.30pm por Ticketmaster México.